Ya. Ahora vamos a ver un ejercicio de la interpolación de Lagrange. Para nuestra interpolación de Lagrange, en este caso, nos dan una función. La logaritmo de 3x menos 1, y nos dan tres puntos en los cuales nosotros tenemos que calcular. x0 igual a 1, x1 igual a 1,25, y x2 igual a 1,6. Por lo tanto, tenemos que construir un polinomio de interpolación de Lagrange para aproximar nuestra función de 1,4. Para aproximarlo, lo primero que tenemos que realizar es poner los valores que nosotros nos damos, y calcular la función de x en ese punto. Una vez que ya los calculamos, entonces, debido a que nuestra interpolación de Lagrange es de la forma f de x, k, por nuestro lk de x, lo que hacemos es sacar nuestro l sub k, para lo cual nosotros vamos a... para lo cual se calcula de la siguiente forma. x viene a representar el valor del cual nosotros queremos calcular. en nuestros x1, x2, y sucesivamente, son los valores correspondientes que nosotros nos dimos. Acá vamos a colocar todos los valores que nosotros nos dimos. Como estamos haciendo un polinomio de Lagrange de segundo grado, vamos a colocar solamente los que no corresponden. En este caso, acá arriba, vamos a hacer nuestro x menos todos los valores menos el que corresponde a la columna. Abajo, vamos a tener el mismo valor. va a ser equivalente, pero en vez de usar nuestro x correspondiente, vamos a usar nuestro x0. ¿Sí? Así que podemos ver que hacemos todas nuestras combinaciones. x menos x1, y a la vez x0 menos x1. x menos x2, y a la vez x0 menos x2. ¿Sí? Todas las combinaciones menos con x0. En el caso de que hubiera un x3, también habría que agregarle x menos x3, dividido en x0 menos x3. ¿Sí? Por lo tanto, se pueden reemplazar los valores. En este caso, x menos x1 va a ser x menos 1,25, y x menos 1,6, dividido en nuestro x0, que habíamos dicho que es 1. 1,25 menos 1,25 menos 1, por 1,6 menos 1. O sea, va a ser 0,25 por 0,6, lo cual es equivalente con decir 0,15. Por lo tanto, reemplazando nuestro x0 en el punto 1,4, porque se puede reemplazar desde este momento ya. Ahora, reemplazamos acá 1,4 en el x, y 1,4 en el otro x, va a ser 1,4 menos 1,25, nos da 0,15, y 1,4 menos 1,6 nos da menos 0,2. Realizamos la multiplicación. Habíamos dicho que acá era 0,15, dividido en 0,15 nos da 1, por menos 0,2 nos da menos 0,2. Y así se resuelve. Después, seguimos con nuestros L. En este caso, como estamos en nuestro L sub 1, vamos a hacer lo mismo, pero con el x1. Por lo tanto, vamos a realizar la recta de todos los x menos los x sub k en todos los puntos menos el 1. Debido a eso, va a ser x menos x0, x1 menos x0, no vamos a tener el x menos x1 como en el caso anterior, o sea, este no va a estar, y vamos a tener nuestro x menos x2 dividido en nuestro x1 menos el x2. Y para nuestro tercer polinomio, es el mismo procedimiento, o sea, vamos a realizar la multiplicación de todos menos con el x2. Por lo tanto, vamos a tener nuestro x menos x0, x menos x1, pero no va a estar el x menos x2. Y abajo, vamos a colocar nuestro x2 menos x0, x2 menos x1. Bueno, el hecho de que nosotros no coloquemos el x2 menos x2, es porque en este caso nos daría cero el valor. Y cualquier número dividido por cero, es indeterminado en este caso. Así que el objetivo es evitar que arroje indeterminado. Una vez que tenemos nuestros valores, al tener nuestros valores, reemplazamos y nos quedan, nos dan nuestros 2L sub k. Ahora, para terminar nuestro polinomio, vamos a multiplicar lo que teníamos en los puntos, por ejemplo, el 0,30103, acá, por su L sub k correspondiente, por menos que 0,2. Después vamos a tener nuestro segundo valor, en el 1,25, que es 0,43933, por nuestro segundo valor del L sub k. Y lo mismo va a pasar con el tercero. Una vez obtenemos, y después, resolvemos, realizamos una multiplicación, y nos va a dar un valor del polinomio, el cual es el siguiente. La idea es que este valor ya es una aproximación de la función en el punto 1,4. Si nosotros comprobamos la función en el punto 1,4, nos da 0,5051,5. Si bien no es precisamente el punto, de hecho, la intención no es que sea el punto exacto, está bastante cerca. De hecho, el error absoluto es 0,0689. El objetivo de la interpolación de Lagrange, es obtener valores similares a lo que es la función real. No obtener los valores exactos. Así que, esa es como una gran acotación. Ahora, nosotros también podemos calcular nuestro error con la cota del error. Acá, por ejemplo, obtenemos nuestra cota del error para la aproximación. Recién nosotros obtuvimos el error absoluto, que es nuestro, prácticamente nuestro error real en este ejercicio. Pero vamos a darle una cota del error, que es para estimar cuál debería ser el error del ejercicio. Así que, sacamos nuestra cota del error. La cota del error nos dice que nuestro f de x, menos el polinomio de interpolación de Lagrange, va a ser equivalente con el máximo, bueno, va a ser nuestro f elevado a la cantidad de valores que nosotros, de puntos que nosotros tenemos. En este caso, como nos dimos tres puntos, va a ser nuestra f tres prima. En el caso de que tuviéramos más puntos, sacamos una f de mayor, que es una mayor cantidad de prima. Si tuviéramos cuatro puntos, serían f cuatro prima. Y así sucesivamente. Dividido en nuestro n factorial. Como eran tres soluciones, tres puntos que nos dimos, va a ser tres factorial, que es seis. Y por la multiplicación de nuestro x, menos cada uno de los puntos que tenemos. Como nosotros estamos trabajando con el punto 1,4, podemos reemplazarlo y nos da el valor. Ahora, para sacar nuestra cota del f tres prima de un phi, nosotros nos damos el intervalo entre el cual nos movemos. Este vendría a ser el punto mínimo y el punto máximo de los valores que calculamos. Cabe recordar que el polinomio de interpolación de Lagrange solamente funciona dentro de este intervalo. En el caso que nosotros nos dieramos un valor fuera del intervalo, como por ejemplo 1,7, no se puede decir que converge un valor similar a la función. O sea, solamente funciona en este intervalo. Por lo cual, intentamos estimar nuestro error. Acá ya realizamos la división de estos valores para obtener nuestro error en el punto. Sacamos nuestra tercera derivada del i. Nuestro i prima, nuestro i prima prima, y nuestro i tres prima. Y con estos valores nosotros los reemplazamos y podemos calcular nuestro cota del error. Bueno, en este caso va a quedar representada en función de. Ahora, en este caso, en nuestro segundo ejercicio, nos dan tres datos. Y de hecho nos dan nuestra función. Acá de una forma implícita. Cuando nos dan los datos, nosotros solamente colocamos los datos. Como nuestro f es de x. Por ejemplo, acá vamos a dejar el punto 1, el 1,1051, que está acá, y el 1,22, que está acá. Ahora, sacamos nuevamente nuestros L sub k. nuevamente hacemos el x menos nuestro x menos x1 y nuestro x menos x2, ya que estamos en la columna 0. Abajo colocamos nuestro x0 menos x1 y x0 menos x2. Y para nuestro L1, como estamos en la columna 1, que es en nuestra posición 1, es x menos x0, no consideramos el x menos x1 y el x menos x2. Y vamos a sacarnos la diferencia entre nuestro punto x1 menos el x0 y la diferencia entre el x1 y el x2. Ahora, sacamos nuestra posición x menos la posición 0 y la x menos x1. Ya que estamos trabajando con nuestro L2, nos sacamos el x menos x2 y dejamos dividir la distancia entre el x2 y el x0 y el x2 y el x1. Una vez que obtenemos los resultados, nos quedan de la siguiente manera. Para nuestro L sub k, después los evaluamos en el punto que estamos calculando. En este caso estamos calculando 0.14. Por lo tanto, se puede reemplazar 0.14 en estas funciones. Reemplazamos el 0.14 en nuestro x y nos dan los valores de menos 0.12, 0.84 y 0.28. Reducimos los términos y nos da nuestro 1.15. Ahora, vamos a sacar nuestro contra del error. Como nuevamente tenemos tres puntos, va a ser nuestro f3' dividido en 3 factorial. Lo cual es, debido a que estamos trabajando con la función e elevado a x, sabemos que derivar la función e elevado a x solamente nos va a dar más e elevado a x. Entonces podemos decir que nuestro e elevado a un phi en el intervalo 0.2 y sacamos la diferencia de nuestro x menos nuestro x0, x menos x1 y el x menos x2, lo cual nos da los valores. Como nuestro x es 0.14, x que es 0 menos 0.14 nos queda 0.14, es decir, al revés. Nuestro x que es 0.14 y nuestro x0 que es 0 nos da 0.14. 0.14 menos 0.1 nos da 0.04. 0.14 menos 0.2 nos da menos 0.06. ¿Sí? Por lo cual, reduciendo, nos da menos 5.6 por 10 elevado a menos 5 por e elevado a phi. Ahora, como a nosotros nos interesa nuestro error en un valor absoluto, ya que estamos hablando de distancia, el error no es más que una distancia a la solución real. Vamos a calcular nuestro 5.6 por 10 elevado a menos 5 por el valor absoluto de nuestro e elevado a phi. Como la función e elevado a x es creciente, podemos decir que el máximo de la e de la función e elevado a phi en el intervalo 0 a 0.2 va a ser e elevado a 0.2 ya que como es creciente, el valor máximo va a ser el valor máximo del intervalo. Reemplazamos y nuestra cota del error va a ser la siguiente. Y si nosotros calculamos nuestro e elevado a 0.14 menos el polinomio en que nosotros obtuvimos, nos va a dar este error. Si se fijan, este error es menor que este. Porque esta de acá es nuestra cota del error. Cota. Nuestra cota del error es mucho, es una estimación de cuál debería ser el error real. El máximo valor que nosotros podemos tener de error acá. Esta por su cambio es nuestro error absoluto real. El cual es el verdadero valor del error que obtenemos al aproximar nuestro polinomio. ¿Ya? El entonces esa es la diferencia y por qué son diferentes. Pero lo que sí, la forma para saber si nosotros realizamos bien este cálculo es ver si este valor es siempre mayor que nuestro error verdadero. Y eso sería por hoy.